Amigos del Facebook de RPP Noticias, directo, en directo. Cuarta movilización en la ciudad de Huancayo y segunda movilización nacional en rechazo a la presidencia de Manuel Beruno y su gabinete. Cientos de ciudadanos se han trasladado hasta el Estadio Maricel Castilla, donde hace unos instantes dio inicio esta movilización. En su mayoría son jóvenes y adolescentes quienes participan de esta segunda movilización. Vamos a conversar con una familia que ha salido a también participar de esta movilización con todos los miembros de esta familia. Buenas tardes, estamos en vivo para RPP Noticias, usted también participando de esta movilización. Claro que sí, apoyando, manteniendo, cuidando a la familia, pero siempre apoyando y defendiendo al Perú. Toda la familia se une. Sí, estamos mi mamá, mi hermana, mis hijos defendiendo al Perú y vamos a salir adelante con eso. Muchas gracias. Bien, vemos a una familia que se han apostado en el frontis de su vivienda con carteles en mano y con la bandera del Perú. Este es el panorama que se vive, amigos del Facebook de RPP. Son cientos de ciudadanos quienes se han trasladado hasta el Estadio Maricel Castilla, que es el punto de inicio de esta movilización, segunda movilización nacional y cuarta movilización en la provincia de Huacayo. En su mayoría son jóvenes los que participan de esta manifestación. Ellos han elaborado carteles, banderolas y un gran número ha salido con la bandera del Perú para unirse a esta manifestación. 4 de la tarde fue la hora pactada para la concentración de los ciudadanos quienes por segunda vez eligieron el frontis del Estadio Maricel Castilla para esta actividad. La movilización es acompañada por miembros de la Policía Nacional. Hasta el momento se desarrolla de forma pacífica. En las movilizaciones anteriores no se reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Policía Nacional. Tampoco hubo personas detenidas o intervenidas por participar de esta movilización. Y ahora el panorama es el mismo. Son cientos de ciudadanos quienes han salido a las calles y en este momento se dirigen al centro de la ciudad de Huancayo, a la esplanada del Parque Huamán Marta. Es la cuarta movilización en la ciudad incontrastable y es la segunda a nivel nacional. Ellos han acudido a esta convocatoria nacional y en su mayoría son jóvenes los que participan de esta movilización. Este es el panorama, amigos de RPP, en la ciudad incontrastable. Cientos de ciudadanos con carteles en mano participan de esta movilización en rechazo a la presidencia de Manuel Merino y a todo su gabinete. Vamos a acompañar esta manifestación hasta el Parque Huamán Marta, hasta la explanada del Parque Huamán Marta. La primera movilización nacional a la que se sumó la ciudad incontrastable fue multitudinaria. Por unidos de ciudadanos los que participaron de esta protesta que se extendió hasta las nueve de la noche. Ahora el panorama es el siguiente, la movilización avanza más rápido que la primera y ya nos encontramos cerca a la calle Alejandro O. Deuslo. Bien, como ustedes pueden apreciar, amigos de RPP, en su mayoría son jóvenes los que participan de esta manifestación. Jóvenes, adolescentes y adultos se suman a esta movilización. La segunda movilización nacional es la cuarta en la provincia de Huamán. En este momento, luego de una concentración en el frontis del Estadio Maizcal Castilla, los ciudadanos se dirigen hacia la explanada del Parque Huamán Marta por la histórica Calle Real. De forma pacífica se desarrolla esta manifestación con un gran número de jóvenes quienes han decidido salir con carteles en mano, banderas. Incluso esta movilización es apoyada por los ciudadanos desde sus viviendas. Ciudadanos salen por las ventanas con cajerolas en mano, salen al balcón a apoyar esta manifestación. Bien, amigos de RPP, de esta manera se estudia la segunda movilización nacional en la ciudad incontestable de Huamán. Vamos a continuar en este recorrido y retornamos con ustedes en una nueva transmisión. Directo en directo, RPP Noticias. Buenas tardes, amigos de RPP Noticias. Una transmisión para nuestro Facebook, nuestra plataforma Facebook, un Facebook Live, en el que les estamos mostrando cómo ya comienza a darse la concentración, principalmente de jóvenes, para esta nueva jornada de protestas en Lima. Para el día de hoy se ha convocado una manifestación que tendrá varios puntos de concentración. Según los organizadores, la idea es descentralizar la marcha, que no sea solo en el centro de Lima. Evidentemente también hay congregación en el Plaza San Martín, donde estuvimos hace unos minutos, pero en estos momentos estamos en el Parque Kennedy, en el corazón de Miraflores, donde decenas de jóvenes, quizás hay un centenar de jóvenes, ya están reunidos acá, mostrando su conformidad con el gobierno de Manuel Merinos y su función como presidente tras la vacancia de Martín Vizcarra. Cada uno tiene una pancarta, cada uno tiene un reclamo, pero es unánime el rechazo de parte de ellos al gobierno de Manuel Merino, al Congreso de la República. Vamos a escuchar su parte. Hay que destacar que la mayoría de los presentes aquí, en el Parque Kennedy de Miraflores, pero vamos a dar una vuelta, son jóvenes. En varios de ellos yo calculo que no superan los 25 años. Y es una manifestación, como pueden ver, con bastante ánimo, bastante ímpetu, con un espíritu bastante juvenil, pero no por ello menos serio, ¿no? Menos serio en lo que plantean y en la indignación que sienten los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, vemos ahí uno de los carteles, el cartel que tiene ahí la joven que dice se metieron con la generación equivocada. Ese es uno de los eslóganes que hemos estado viendo de forma más seguida en estos seis días ya de protestas, que se metieron con la generación equivocada. Como pueden ver, es una manifestación completamente pacífica, con muchos jóvenes, también con adultos ya de mayor edad, pero sobre todo con jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo no se rinde, carajo La presentación es aquí en el Parque Kennedy, se prevé que luego ya comienza el desplazamiento Vamos acá, señoras de la tercera edad A ver, vamos a dar saludos ¡Presa contra! ¡Presa contra! ¡Presa contra! ¡Presa contra! ¡Presa contra! Es otro de los ilógonos que hemos estado viendo, el de la educación se defiende, la amenaza que se percibe contra las UNEDU ¡Presa contra! ¡Presa contra! ¡Presa contra! ¡Presa contra! A la protesta, a la protesta pacífica, por nuestro derecho, por nuestra libertad y no dejarnos guiar por un Congreso corrupto, un Congreso impanguente y delincuente que ha tomado el poder. Muy bien, son algunas de las consignas, como vemos, es una protesta completamente pacífica, organizada por jóvenes. La manifestación de los jóvenes es mucho íntimo, pero como decíamos, mucha juventud. Y no por ello el mensaje que ellos transmiten es menos serio. El mensaje, como decíamos, universal a estos cinco días de protestas llenas de jóvenes, de bastante juventud, muchos de ellos quizás yendo a su primera manifestación de este tipo, es el de que se metieron con la generación equivocada. Es un eslogan que se viene repitiendo, que hemos visto casi todos los días. Y sobre todo, bueno, para mencionarlo, en Miraflores, donde nosotros vamos a cubrir en días anteriores, que no suele ser un lugar donde se hacen este tipo de marchas. Los jóvenes han llegado y se han convertido en los protagonistas. El último jueves, aquí hubo una marcha que convocó a cientos de personas y comenzó aquí en el Parque Kennedy. Avanzó por la Avenida Diabonal, por allá se fue por el malecón 21 de Julio, malecón de la Reserva. Vino por la Avenida Larco, una parte se quedó acá en el Parque Kennedy y otra parte avanzó hasta llegar a la Avenida 28 de Julio. Vino por la Avenida Diabonal, por allá se fue por el malecón 21 de Julio. ¡Dos años! 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 ¡ Bueno, ahora que los manifestantes mencionan a la policía, hay que también mencionar que ya ha llegado un buen número de agentes policiales que están aquí vigilando el desarrollo de esta manifestación, aquí en Miraflores, podemos verlos por acá, perdón, vamos a salir de la pista. Hay unos entre 20 y 30 policías, en ese lado vemos que hay un par de patrulleros también que han llegado a este lugar para vigilar el desarrollo de la manifestación. La bandera peruana flamando. Nada más lo de la policía porque hace unos minutos nada más, el Ministerio del Interior ha emitido un comunicado, perdón, vamos a comentarles, bueno, primero vamos a comentarles cuáles son los puntos de manifestación, los puntos fijos de la semana, los puntos de convocatoria de esta manifestación, que ha sido convocada para entre las 2 y 4 de la tarde. La convocatoria principal es en la Plaza San Martín, como ya sabemos el histórico centro de este tipo de manifestaciones. Los puntos de reunión son, por ejemplo, la unidad de Raúl Ferrero con la avenida Manuel Prado en La Molina, el parque Kennedy de Miraflores, el parque de la Amistad en Surco, la plaza Tumacamaru en Magdalena, el parque Juan Pablo II en San Miguel, el parque Miguel de Grau en San Borja, el parque Castilla en Lince, la Municipalidad de Los Olivos en Los Olivos, el parque Oalo Cáceres en Jesús María, el centro cívico municipal en Comas, el parque Emilio del Solar en Chosica. La idea de esta manifestación es que sea descentralizada, que no sea en un solo punto el punto histórico que es el centro de Lima, sino que sea en varios distritos, como ya ha venido pasando más o menos desde el miércoles de esta semana. Son los puntos de convocatoria de esta manifestación, como estamos informando, es una manifestación completamente pacífica, con bastante buen ánimo, para que están asistiendo jóvenes, familias. La mayoría de manifestantes acá son mujeres, son mujeres jóvenes. No pueden ver. ¡El gobierno roba! ¡La policía busca! ¡La prensa miente! Hay que destacar que más temprano, en entrevista con RMP Noticias, el presidente Manuel Merino dio su primera entrevista a un medio peruano. Ella dijo, ella asoció más bien, él asoció, perdón, él asoció más bien las manifestaciones y las protestas con supuestamente, hola, supuestamente un cansancio de los jóvenes por la pandemia y porque no hay trabajo. Eso es lo que dijo Manuel Merino en una entrevista con nuestro compañero Fernando Carvalho en el programa Enfoque de los Sábados. Sin embargo, lo que podemos ver acá hoy y a lo largo de estos seis días de protestas es que las manifestaciones tienen un punto en común. La mayoría son en contra directamente de Manuel Merino y del Congreso, así que por lo menos lo que podemos ver, lo que hemos visto ahí no se condice con lo que vemos acá. Otro punto habitual en estas protestas son el uso de cacerolas de ollas que son tocadas con barras de metal, con cucharas para hacer el ruido. De hecho, aquí en Miraflores, cuando cubrimos la marcha del jueves, por todas las calles que pasaban los manifestantes de los balcones y ventanas, los vecinos se manifestaban con cacerolas, con ollas, con sartenes, para mostrar su apoyo a la manifestación. ¡Feliz! 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 ¡ Prensa cobrada. Como decíamos los puntos de manifestación son desde las dos. ¡El pueblo te repudia! ¡Merino! ¡Escucha! 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 ¡Merino! ¡Escucha! 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 ¡Merino! ¡Escucha! ¡Buenas tardes amigos del Facebook de RPP Noticias! Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Chiclayo, dándoles cobertura y seguimiento a esta manifestación. En su sexto día, en este momento, los manifestantes, que son cerca de 2.000 personas, están ingresando al Paseo de las Musas. Es un atractivo turístico de la ciudad de Chiclayo. Ahora están agitando la bandera que tiene más de 15 metros de largo, ¿no? Ellos están dirigiendo hacia el Paseo de las Musas, que está ubicado cerca del centro de la ciudad de Chiclayo. Al delante, vemos un contingente de la Policía Nacional que está acompañando esta movilización. Inicialmente, se reunieron en la plazuela Elías Aguirre, pero poco a poco se fueron juntando estos jóvenes, quienes decidieron salir a marchar hacia las calles de la ciudad de Chiclayo desde las 3.40 de la tarde. Van más de una hora de manifestaciones. En esta oportunidad, han cambiado de ruta, han decidido ir hacia la Organización de los Parques y en esta ocasión, hacia el Paseo de las Musas. Hay que recordar que en días anteriores no se les permitió el ingreso a este espacio. La policía lo impidió en varias oportunidades, pero en esta ocasión, se han dirigido por la Avenida de Ruy González y han llegado hasta el Paseo de las Musas. Son cerca de 2.000 las personas que están participando de esta movilización en su sexto día de protestas. Ellos están manifestándose en contra de la vacancia presidencial y del gobierno de Manuel Merino de Lama. Hay que recordar que estas protestas iniciaron el día lunes. Cuando el Congreso de la República aprobó con 105 votos la segunda moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra. El día martes volvieron a salir a las calles, esta vez por la juramentación de Manuel Merino de Lama como nuevo presidente de la República. Acá vemos que varias personas con familias que están en el Parque de las Musas están apoyando esta movilización. Ahí lo podemos ver. Hay personas de todas las edades que están respaldando esta movilización en su sexto día. El día jueves, Chiclayo también participó de la jornada nacional de protestas. Fueron más de 3.000 personas las que salieron a las calles en esa oportunidad. Y este sábado, en su sexto día, más de 2.000 personas han vuelto a salir a las calles para expresar su rechazo contra el actual gobierno. Bueno, los jóvenes chiclayanos han mencionado que van a continuar con estas jornadas de protestas hasta el día miércoles, que es el día en el cual el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la demanda competencial que presentó Martín Vizcarra cuando todavía era presidente de la República y el Congreso intentó vacarlo por primera vez. El día miércoles también se están programando jornadas de protesta a nivel nacional para manifestar su posesión ante el Tribunal Constitucional. Vamos a mostrar un poco. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias desde el Paseo de las Musas en la ciudad de Chiclayo. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias desde los alrededores del Paseo de las Musas, un importante atractivo turístico de la ciudad de Chiclayo. Ahí al fondo podemos ver que desde un edificio hay familias que están apoyando esta marcha que se está desarrollando de manera pacífica desde las 3 y 40 de la tarde. Ahí está. Vemos cómo los jóvenes corresponden el clamor de algunas personas que no pueden salir a protestar por temor al contagio de la COVID-19, pero que apoyan estas manifestaciones desde sus viviendas. Para las personas que recién se conectan a esta transmisión, estamos cubriendo el sexto día de movilización que ocurre en la ciudad de Chiclayo. Son más de 2.000 jóvenes, en su mayoría universitarios, que están participando de esta jornada de protestas. Estamos ahora dirigiéndose hacia las cuatro torres, que es la parte inicial de este Paseo de las Musas. Son más de 6.000 personas las que están participando desde las 3 y 40 de la tarde en esta jornada de protestas. Ellos están manifestándose en contra del gobierno de Manuel Merino del Gano. También los jóvenes han expresado su preocupación por los cambios que pueden darse en el Congreso de la República con respecto a la reforma universitaria. Gran parte de las que participan de esta protesta son jóvenes universitarios quienes han salido a las calles para manifestar su rechazo al actual gobierno nacional. Están en este momento recorriendo el óvalo de las Musas. Ahí está, vemos la bandera que la citan. Hay también personal de la Defensoría del Pueblo que ha llegado hasta este lugar para monitorear y supervisar esta marcha que se lleve de manera pacífica sin vulnerar ningún derecho ciudadano. Ahí vemos la cantidad de personas que están participando de esta jornada de protestas. Estamos ahora transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias. Vamos a darle un recorrido a esta marcha. Este es el monumento de las cuatro torres en el Parque de las Musas de Chiclayo. Y aquí están las personas protestando a su alrededor en este óvalo. Están haciendo arengas. Muchos de ellos han venido con banderas. Casi su mayoría con pancartas. Han llegado también algunas personas con sus bombos, carolas, tambores para animar un poco esta protesta. Ahí vemos. También la policía está acompañando en todo momento esta manifestación. Inicialmente coordinaron con los manifestantes para que esto se pueda llevar de manera pacífica. Lo cual hasta el momento se está cumpliendo. El recorrido inició en el atasol Elías Aguirre. Luego se fueron por la avenida Salaberry. Luego pasaron hacia la avenida José Leonardo Ortiz por el Banco de la Nación. Subieron por la calle Bolognesi. Y llegaron hasta la calle Luis González. Hasta llegar al paseo Las Musas que es donde nos encontramos transmitiendo en vivo en este preciso momento. Como vemos es una gran cantidad de jóvenes los cuales han salido esta tarde a protestar. Son más de 2.000 las personas que están participando en esta oportunidad de esta jornada de protestas que ocurre a nivel nacional. Hay personas de todas las edades que han salido a las calles para manifestar su rechazo contra el actual gobierno. Para mañana también se ha convocado una jornada de protesta a las 5 de la tarde. El punto de reunión será la plazuela de Díaz Aguirre. La fila es bastante grande. Todavía no vemos el final de esta marcha. por lo menos serán unas 5 cuadras de personas. Están todas en estos momentos alrededor del paseo Las Musas en la ciudad de Chiclayo. Durante su recorrido muchas personas salieron de sus viviendas para manifestarse a favor de esta protesta para saludar a estos jóvenes que han decidido salir a las calles. En estos momentos están pidiéndoles a todos que se sienten en la pista en este óvalo del paseo Las Musas. Es una ola humana que está realizando en esta movilización realizada en Chiclayo en su sexto día. Vamos a ver si podemos conversar con alguno de los jóvenes que participa de esta protesta de esta movilización. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido para el Facebook de R.P. Noticias. Estamos transmitiendo en vivo saliendo a las calles por sexto día consecutivo. ¿Qué te motiva a salir? Lo que me motiva a salir es toda la gente todo el pueblo unido jamás había visto al pueblo tan unido como es en esos días de verdad y todo es para votar a menino ya de una vez todo el Perú quiere un cambio y el cambio tiene que hacerse ahora porque si no es ahora ¿cuándo? Así que vamos por el cambio, amigo. ¿Cómo ha visto el desempeño de la policía durante la protesta? El desempeño de la policía bueno, por el momento han estado tranquilos pero sí he visto en algunos videos que sí han estado hiriendo algunas personas y ese es el problema. Nosotros no queremos fomentar la guerra simplemente queremos que el Perú cambie. ¿Están opinando a favor de esta reforma universitaria? ¿Temen que haya cambios? ¿Cuál es su posición? Creo que el Perú tiene miedo a cambiar ese es el problema. Pueden traer cosas buenas como pueden traer cosas malas pero por el momento lo que queremos es que el Perú mejore no que se vaya a la mierda. Es un poco las expresiones de una de las personas que están participando de esta jornada de protestas. Hay bastantes personas son más de 2.000 calculamos. Vamos a conversar con alguno de los otros jóvenes y ellos también están apoyando la ley universitaria. como vemos como vemos es una fila bastante extensa de personas que participan de esta jornada de protestas en esta ocasión. Son seis días de movilización en la ciudad de Chiclayo. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido para el Facebook de RPP Noticias estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué opinas de esta manifestación en su sexto día? ¿Ustedes van a seguir protestando todavía? Sí, por supuesto todavía se van a seguir con la protesta es reconfortante realmente ver una gran cantidad de gente ya el día jueves yo salí también y bueno estoy viendo que cada vez hay más personas entonces creo que hay más personas que la vez pasada así que bueno está bien. ¿Vas a participar también en la jornada del domingo y hasta el miércoles que se pronuncie al Tribunal Constitucional? Es muy probable sí, bueno todos los días no puedo por una cuestión de trabajo pero en lo máximo que se pueda salir en ese momento vamos a estar. ¿Qué esperan lograr con esta protesta? Mira, personalmente yo estoy aquí para que el gobierno sepa que no lo vamos a dejar obviamente burlarse de muchos de nosotros no es por un tema de Vizcarra por favor queremos que entiendan eso principalmente y otro detalle importante es que tampoco es que queremos que las elecciones adelanten para que gane un candidato esto no viene de ningún partido político esto es simplemente para que el gobierno sepa que no puede hacer lo que se le dé a la reverenda a no es principalmente por eso Muchas gracias son algunas de las opiniones de las personas que participan de esta jornada de protestas en su mayoría son jóvenes vamos a ver si podemos conversar con alguna señora Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes bienvenida al Facebook de RPP Noticias Los jóvenes están saliendo a las calles ¿Cómo se siente al ver tanto joven en la calle protestando? Bueno, para mí es un honor que los jóvenes levanten la voz y también los adultos porque como se llama el futuro es de los jóvenes y como se llama este señor que ha entrado a la a la a la presidencia no tiene los valores suficientes para poder representar al Perú Muchas gracias muchas gracias señora es un poco de sentir ya se ha retomado la marcha ellos van a continuar su recorrido por la avenida Balta estimamos que van a llegar hasta el parque principal de la ciudad de Chiclayo ellos habrán llegado hasta el paseo de las musas uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad la manifestación se está llevando a cabo de manera pacífica no ha habido ningún enfrentamiento ningún altercado hasta el momento previamente hay que recordar que la policía coordinó con las personas que están liderando esta manifestación para llevar a cabo de manera pacífica y evitar que haya que haya algún tipo de incidente que hayan detenido o algún tipo de suceso pero igual los jóvenes también se han preparado han llegado con una brigada médica que se va a encargar de brindar la ayuda en caso ocurriera van a brindar los primeros auxilios y vemos la cantidad de personas que han llegado esta tarde a manifestarse en contra del gobierno de Manuel Medino de Lama las personas que también incluso han llegado con niños que están participando de esta jornada de protesta personas en moto que saludan a los jóvenes que participan en esta ocasión ¿sabes? podemos conversar con algún otro joven estamos transmitiendo el video para el facebook de RPP Noticias desde el paseo de las musas en la ciudad de Chiclayo señorita ¿qué tal? buenas tardes bienvenidas a RPP Noticias están protestando en las calles principalmente los jóvenes ¿cómo se siente de ver tantos jóvenes saliendo a la calle? de verdad que me siento muy alegre ya que estamos protegiendo nuestro país por todo lo que está pasando que siempre años anteriores han estado los corruptos y no hay nadie quien haga justicia entonces los jóvenes de esta generación estamos saliendo a por nuestro perro esta es un poco la impresión de alguna de las personas que están saliendo a las calles en este sexto día de protesta han llegado todos con sus carteles con sus banderas también todos están portando mascarilla para evitar los contagios de la COVID-19 RP Noticias está dando una cobertura especial a toda la marcha que ocurre a nivel nacional veremos que están recibiendo algunas arengas vamos a conversar con algunas más una persona más señora como está buenas tardes venidos de RP Noticias están saliendo los jóvenes principalmente a protestar como se sienten a ver todo no jóvenes adultos ancianos hasta topan sus cacerelas en las ventanas correcto señora muchas gracias están saludando esta manifestación que están desarrollando esa es la parte final ya de la protesta la policía también está digamos acompañando esta marcha no se ha suscitado ningún incidente hasta el momento transmitimos en vivo para el Facebook de RP Noticias desde el paseo las musas de Chiclayo informó Leonardo Muñoz directo en directo RPP Noticias buenas tardes amigos del Facebook de RPP Noticias transmitimos desde la ciudad de Chiclayo donde más de 500 jóvenes se han reunido alrededor de la presencia de Díaz Aguirre para iniciar con esta sexta jornada de movilización ellos están protestando en esta oportunidad contra la vacancia presidencial contra el gobierno de Manuel Merino de Lama quien asumió el pasado martes la presidencia de la república legó que el congreso con 105 votos aprobara la segunda moción de vacancia contra Martín Vizcarra los jóvenes han iniciado las protestas desde el día lunes y ya que ocurrió esta vacancia se intensificó las protestas el día martes que fue cuando juramentó Manuel Merino de Lama y en el jueves fue la primera marcha nacional donde Chiclayo también participó fueron más de 3.000 personas que participaron en esa oportunidad y en esta ocasión son alrededor de 500 jóvenes los que están participando de esta jornada de protesta los jóvenes en esta ocasión van a tomar un camino una ruta distinta a la que han tomado anteriormente ellos en las protestas anteriores habían ido hacia el centro de la ciudad pero en esta ocasión se van a ir hacia el lado contrario hacia el lado opuesto del centro de Chiclayo van a ir hacia la organización Los Parques luego van a ir con dirección hacia el paseo en Yortuque van a hacer una ruta distinta según lo que han referido los organizadores de esta protesta la intención es que más personas se puedan sumar a esta movilización en este caso ellos están coordinando con la Policía Nacional también ha habido un acuerdo para llevar la marcha de manera pacífica hay que señalar que estas movilizaciones en Chiclayo han sucedido de manera pacífica durante estos seis días de protesta también han llegado representantes de la Defensoría del Pueblo para supervisar al igual que la Fiscalía de Prevención del Delito para supervisar el desarrollo normal de estas protestas ellos van a verificar de que no se vulneren ningún derecho de las personas recordemos que ellos están protestando ya por sexto día consecutivo en este caso se están preparando para cantar el himno nacional que la patria de la patria de la patria de la patria estamos escuchando el himno nacional estamos yendo por el interior de esta marcha de la patria de la patria acabamos de escuchar como los jóvenes han entonado el himno nacional están alistando ya para iniciar con esta marcha en la ciudad de Chiclayo estamos transmitiendo en vivo los referidos de RPP Noticias lo vemos también han llegado efectivos de la policía nacional para resguardar esta manifestación ya ha habido un acuerdo de parte de los organizadores de la protesta junto con la policía de llevar esta protesta de manera totalmente pacífica hace unos instantes hemos escuchado como los jóvenes han entonado el himno patrio han traído también una banderola de por lo menos unos 15 metros de largo ahí pueden apreciar ustedes en las imágenes manteniendo la distancia por favor y utilizando de manera correcta la mascarilla vamos avanzando correcto como repetimos ha llegado personal de la fiscalía de prevención del delito quienes van a monitorear verificar supervisar esta manifestación ahora se da inicio siendo las 3 y 40 la tarde se está dando inicio a la manifestación por sexto día consecutivo en la ciudad de Chiclayo también hay que señalar que hay un grupo de ciclistas que ha llegado para participar de esta jornada de protesta hay adultos y niños que han llegado hasta este lugar para iniciar la protesta ahora les vamos a mostrar un poco ahí está han llegado ciclistas también para manifestarse en contra del gobierno de Manuel Merino de Lama siendo exactamente las 3 y 40 de la tarde se está dando inicio a esta jornada de protesta siendo exactamente las 3 y 40 de la tarde ha iniciado esta marcha en la ciudad de Chiclayo donde participan más de 500 jóvenes en su mayoría son universitarios ellos también están defendiendo la reforma universitaria han expresado su rechazo a estos cambios que pretendería hacer el Congreso de la República en la Comisión de Educación esta es la banderola de unos 15 metros largo que han traído los manifestantes ellos han llegado se comenzaron a ir desde las 2 de la tarde en la plazuela de Elías Aguirre han traído sus pancartas algunos han elaborado incluso aquí mismo sus pancartas han también traído algunos polos y los han estampado en la plazuela hay también una brigada médica que está ubicada justo al medio y están con unos pañuelos blancos y unas cruces rojas para que las personas los puedan identificar ante cualquier incidencia que pudiese registrarse durante el desarrollo de esta movilización a todos nuestros seguidores que nos siguen en estos momentos estamos transmitiendo el mío desde la calle San José cerca a la plazuela Elías Aguirre donde se ha dado inicio a esta marcha por sexto día consecutivo en la ciudad de Chiclayo ahora están avivando están haciendo unas arengas ellos están expresando su rechazo hacia el actual gobierno presidencial y y eso tampoco a y la y y de tantas regiones a nivel nacional que ha iniciado las protestas desde el día que se dio la vacancia presidencial. El lunes por la noche, más de cientos de jóvenes salieron a protestar a las calles de Chiclayo y desde ese día las protestas no se han detenido en esta ciudad. Este es el inicio de la marcha en la ciudad de Chiclayo. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias. RPP Noticias está dando una cobertura especial a todas las marchas que ocurren en el país que se están registrando en estos momentos también en otras ciudades como en Cusco. En Lima también se están organizando ya para realizar algunas movilizaciones y en esta oportunidad Chiclayo también participa de esta jornada nacional. Hay varias organizaciones sociales que participan en esta ocasión. También hay activistas de derechos humanos, hay un grupo de ciclistas, pero en su mayoría son jóvenes universitarios que no están vinculados a alguna organización social. Ellos a través de las redes sociales han comenzado a hacer la convocatoria, la cual ha tenido una gran aceptación durante todos estos días. Vamos a mostrarles un poco más lo que ha llegado esta tarde. Ellos han comenzado a reunir en la plaza de ayer desde las 2 de la tarde. Han hecho las convocatorias a través de redes sociales. Hay también algunas personas con cuscarolas y tambores, algunos con cuscarolas y ollas, con lo cual han decidido dar inicio a esta jornada de protestos. Están haciendo algunas serenas, algunas pasiones. Ahora están garantizando de que se dé esta separación, esta distancia social, teniendo en cuenta que estamos atravesando una crisis sanitaria por el COVID-19. Aquí Chiclayo, la región Lambayeque, fue una de las zonas del país más afectadas por estos casos de COVID-19. Están garantizando que se dé esta distancia social. Están pidiendo que se estiren para poder garantizar el metro de distancia. Estamos en el corazón de esta protesta que se está iniciando en estos momentos. Son más de 500 de los jóvenes que están saliendo a protestar en esta ocasión. Son más de 500 de los jóvenes que han salido esta tarde a protestar en este momento. en la ciudad de Chiclayo. Estamos transmitiendo envío para RPP Noticias como parte de la cobertura especial que está desarrollando a nivel nacional. Se está pidiendo a las personas que respeten el distanciamiento social de las filas para evitar los contagios de COVID-19. Esta es toda la marcha que se ha convocado a través de las redes sociales. En su mayoría son jóvenes los universitarios los que participan de esta jornada de protestas en Chiclayo. Sexto día consecutivo. Vamos a mostrarles un poco cuántas personas han llegado en esta oportunidad para esta jornada de protestas. Hay jóvenes que han llegado con su camiseta de la selección peruana y sus carteles alusivos a esta jornada de protesta. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de RPP Noticias. son por lo menos unas tres cuadras de personas que están saliendo en esta oportunidad a protestar. Están cumpliendo con el distanciamiento. y las filas todavía continúan. Las filas son bastante largas. Los hombres con su bandera con su camiseta de la selección peruana y todos en su gran mayoría con carteles. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias. Estamos haciendo un recorrido por lo que va a ser esta marcha en la ciudad de Chiclayo. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida a RPP Noticias. Están saliendo a protestar en su mayoría jóvenes. ¿Cómo se siente de ver que los jóvenes están saliendo a protestar en las calles? Orgullosos. Un sentimiento, de verdad, de ver a tantos jóvenes protestando en contra de tanta corrupción acá en el Perú. Y es hora y es momento de apoyarlos. Por eso estoy acá. ¿Usted con quién ha venido, señora? He venido con mi esposo y con amigos del trabajo que trabajamos juntos que también están acá uniéndose y más tarde más personas van a venir. ¿Van a continuar protestándose? Continuaremos hasta porque ya es el momento de que estos señores se vayan. Basta ya de hacer tanto daño a nuestro país. Muchas gracias. Son algunas de las impresiones de las personas que participan de esta movilización. También hay algunas personas que han llegado con sus hijos, han llegado de trabajo. Amiga, buenas. Participando de este sexto día de jornada, ¿cuál es el sentir de los jóvenes? Es impotencia por todo lo que está haciendo este gobierno. No vamos a parar hasta que Negrino se largue a su casa. ¡Correcto! Ese es el panorama que se vive en la ciudad de Chiclayo. Vemos en una de las pancartas haciendo alusión a uno de los partidos que votó a favor de la segunda moción de vacancia presidencial el pasado lunes. Fue con 105 votos que se aprobó esta moción de vacancia contra Martín Vizcarra. Ellos están marchando contra contra el gobierno que actualmente encabeza Manuel Merino de Lama. Como vemos, todavía no hemos llegado hasta el final de la marcha. Queremos hacer un recorrido por todas estas filas para que ustedes puedan apreciar la cantidad de personas que han llegado en esta tarde a participar de esta jornada de protesta. Ahí está la policía. Este es el final de la marcha. Son alrededor de tres cuadras las que se completan con las personas que participan de esta jornada de protesta. Ahora vamos a ir hacia el comienzo. Ahí se puede ver para poder mostrarles también lo que está ocurriendo en la ciudad de Chiclayo en este sexto día de movilización este sábado de movilización nacional. Chiclayo también está participando de esta jornada de protestas. Esta es una transmisión en vivo para RPP Noticias quien está dando una cobertura especial. Ah, también hay un poco de conflicto en el tránsito porque como los jóvenes se están ocupando las pistas está ocasionando que los vehículos vayan por otras avenidas que están de manera paralela. Esa es la calle Vicente de la Vega, es la calle San José. Lo que están viendo ustedes es Vicente de la Vega y es ahí donde se está ocasionando un tráfico vehicular. Estimamos que se deben ser unos 700 o 700 personas ya en estos momentos. Iniciaron siendo pocos pero poco a poco se fueron reuniendo en la plazuela Elías Aguirre. Mira, hay también personas que apoyan la marcha desde sus casas. Ahí vemos una señora con su bandera peruana saludando a las personas que participan de esta jornada de precesa. Las motos también pasan a la marcha convocada en la ciudad de Vicente de la Vega. Como señalábamos los jóvenes se han organizado en esta oportunidad para con una brigada médica que está ubicada en el centro de la marcha y están con un pañuelo blanco y algunos con unas cruces rojas o blancas para cualquier entrevista que pudiese ocurrir. Ellos son estudiantes de medicina humana de las universidades de esta región. Ahí podemos apreciar la cantidad de jóvenes que esta oportunidad está saliendo a protestar contra el gobierno de Manuel Menino de Lama. Los han retirado de una de las vías está coordinando con la Policía Nacional para llevar a cabo esta protesta de manera totalmente pacífica. En días anteriores las protestas han durado alrededor de dos y tres horas. En esta oportunidad los jóvenes han cambiado de ruta porque ahora se dirigen hacia la urbanización en los parques luego irán hacia el parque que está ubicado en la avenida Chinchay Suyo y ellos van a ser acompañados por los efectivos policiales. Deben ser cerca de 700 personas en las que ahora participan de esta protesta porque cada vez se van sumando más y más personas. Hay ciclistas también que apoyan esta marcha esta movilización. Ahí miren la fila todavía continúa más allá y los manifestantes están en este extremo. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de RPP Noticias haciendo un recorrido por toda la marcha que ha iniciado hace algunos minutos en la ciudad de Chiclayo. Hacen sus respectivas arengas. En esta jornada de protesta también ha llegado la Defensoría del Pueblo. Ha llegado la Fiscalía de Prevención del Delito para supervisar y garantizar que no se vulneren los derechos de estos manifestantes. ¿Se pueden apreciar? Vamos a tratar de llegar a la parte inicial de esta marcha. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias. Más de 700 jóvenes ahora ya están participando de esta jornada de manifestaciones de protestas. Estamos a unos metros. Esta es la Avenida Salaberry. Estamos cerca al Colegio Santa Magdalena Sofía, un colegio de Chiclayo. Este es el inicio de la marcha. Ya ha iniciado tan solo unos minutos con dirección hacia la urbanización de los parques hacia esta concurrida zona de Chiclayo. Chiclayo, 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 escucha y únete a la lucha. Chiclayo, escucha y únete a la lucha. Chiclayo, escucha y únete a la lucha. Chiclayo, Esta es la bandera de unos 15 metros de largo que han traído algunos de los jóvenes y que está encabezando esta marcha por sexto día consecutiva. Este es el inicio de la marcha. Ahí ustedes pueden apreciar la cantidad de personas que está participando de esta jornada de protestas. Ellos han iniciado su protesta contra el gobierno de Manuel Merino de Lama. La policía también está acompañando esta jornada de protestas. Ha habido un acuerdo entre los manifestantes y la policía para llevar esta marcha de manera pacífica. Hay que recordar que todas las marchas en Chiclayo se han desarrollado de esa manera. No ha habido enfrentamientos heridos ni detenidos durante las protestas. El último jueves ocurrió un incidente donde luego de que había culminado la marcha un grupo de jóvenes intentó volver a ingresar al parque principal y durante ese intento fueron entrenados por efectivos policiales. Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo los jóvenes fueron liberados. Ahí vemos como la policía y los efectivos de la Unidad de Servicios Especiales con sus cascos también también sus perrioneras y sus varas estaban acompañando esta manifestación en Chiclayo. Estamos transmitiendo en vivo para el Facebook de RPP Noticias esta marcha inició a las 3 y 40 de la tarde es masiva esta manifestación vamos a estar por finalizada esta transmisión pero vamos a ir dándole cobertura a esta marcha que va a ocurrir en Chiclayo porque el trayecto que van a dar los manifestantes es hacia el extremo con cargo al centro de la ciudad transmitió desde la ciudad de Chiclayo Leonardo Muñoz directo en directo RPP Noticias Hola amigos de RPP nos encontramos en la ciudad imperial de Cusco y aquí inició la protesta las manifestaciones a las 2 de la tarde era la reunión el punto de concentración en la plaza Limazpampa Grande y ya desde este punto luego de haberse reunido al menos 300 personas se movilizan por las diversas calles de la ciudad del Cusco en estos momentos nos encontramos en la avenida de la cultura la más grande de la ciudad es toda esta avenida que van a recorrer los manifestantes en rechazo al gobierno de Manuel Merino y justamente lo que vemos ahora era gente con carteles con pancartas todos protegidos con camisetas de la selección peruana quienes salen a protestar a las calles recordemos que esta mañana el premier Ántero Flores Arau señaló que no habían intenciones del gobierno de presentar su renuncia al cargo el señor Merino en su caso continuará en el cargo de acuerdo a lo que señala el premier por esta razón es que las personas salen a las calles para continuar con esta medida de fuerza en el sexto día consecutivo de manifestaciones y justamente lo que tenemos que resaltar amigos es que esta medida de fuerza como ya en otras medidas está encabezada por Tupac Amaru que es la imagen de rebelión la imagen de lucha que ha surgido en el sur del país y justamente vamos a comenzar con esto ¿cómo está? buenas tardes en el año de la protesta así es hoy el pueblo más unido que nunca noviembre recordando la gesta revolucionaria de Tupac Amaru y también todos los estudiantes la población entera con una sola voz y un objetivo luchar por la democracia y por un congreso que es corrupto que tiene que ser realmente para toda la población tiene que estar unida y por este presidente usurpador no defendemos a Vizcarra defendemos a la juventud la democracia la reforma constitucional y sobre todo una reforma educativa el pueblo unido jamás será vencido la juventud ya se ha dado cuenta ha abierto los ojos hemos salido después de un largo letargo en el cual solamente estos gobiernos nos tenían oprimidos pero hoy la juventud se levanta y dice fuera gobierno corrupto y viva la juventud viva la población y causé chuncosco y acta usted está vestido de Tupac Amaru esta es una imagen de rebelión aquí en el público más que una rebelión significa el amor la lucha que emprendieron también varios íconos de nuestra independencia y Tupac Amaru es un símbolo de lucha que todos los estudiantes tomamos como ejemplos maestros y aquella gesta se va de noviembre muchas gracias y así estamos observando nosotros amigos como se realiza esta medida de fuerza en la ciudad imperial de Cusco al menos 300 personas que en estos momentos están acompañadas por un gran contingente de la policía nacional del Perú tenemos que resaltar que en Cusco a diferencia de otros puntos del país antes del inicio de las medidas de fuerza antes de las movilizaciones las autoridades se juntan conversan con los dirigentes con los representantes y toman determinaciones por ejemplo en este caso ellos han acordado el recorrido que va a ser por toda la avenida de la cultura hasta llegar a la universidad nacional de San Antonio de Cusco desde este punto ellos irán hacia la avenida Huayruro Pata posteriormente hasta la plazoleta de Pumachupan y con dirección a la plaza mayor de la ciudad de Cusco este recorrido amigos está garantizado ya como habíamos señalado con una conversación previa entre las autoridades policiales y también la defensoría del pueblo que como ustedes observan en estos momentos también acompañan la medida de fuerza vamos a conversar con la representante del defensor del pueblo aquí en Cusco para que nos cuente doctora Rosa todo está garantizado no va a haber eventos violentos aquí en Cusco mire ese llamado que hemos hecho con la finalidad de que las personas que están participando en la movilización lo hagan de manera pacífica mientras sea de manera pacífica ese derecho de salir a protestar es un derecho que está garantizado y que las entidades del estado deben de garantizar y de proteger ese es el rol de la defensoría en ese momento durante estos días no ha habido actos violentos como los que se suscitaron en otras partes del país no las manifestaciones desde el día miércoles no han sido pacíficas y también hay que destacar también la presión de la policía a partir del día miércoles no han habido ningún tipo de enfrentamientos nosotros esperamos que esa situación continúe de esa forma gracias doctora muy bien hemos conversado con la representante del defensor del pueblo aquí en Cusco que ha señalado que se garantiza esta medida de fuerza una marcha pacífica como la que se ha estado dando durante estos últimos seis días de protestas que no se han detenido aquí en Cusco han sido seis días ininterrumpidos y los que la gente ha salido a las calles aquí están protestando todos como pueden no hay personas que los miran a lo lejos y ellos también muestran su respaldo pero desde lejos porque recordemos que todavía estamos en una medida de fuerza estamos en un estado de emergencia sanitaria perdón la COVID-19 aún acecha a la ciudadanía y existe el temor de que debido a estas medidas de fuerza también los casos de COVID-19 se puedan incrementar en la ciudad de Cusco muy bien el escenario este amigos de a poco la gente va llegando nosotros habíamos señalado que inicialmente había un promedio de 300 personas pero notamos que con el transcurrir de los minutos hay más gente que se suma a las medidas de fuerza así es como ven ustedes hay jóvenes que están saliendo sobre todo aquí a protestar ¿cómo está? buenas tardes salen a protestar también ¿eres de mi mamá ni? sí siempre te escucho gracias muchas gracias salen a protestar porque Merino es un dictador quiere reprimirnos y quiere ocultar eso a los medios no la vamos a dejar todos estamos aquí porque nadie lo quiere nadie bien muy bien y así es la respuesta de la ciudadanía que sale a las calles el pedido que habían hecho las autoridades amigos es que las personas sí pueden salir a manifestar sí pueden salir a dar a conocer su opinión su posición con respecto a lo que sucede en el país pero estaban solicitando que no saquen a los menores de edad es decir que no salgan con los niños con los pequeñitos y hasta bebés y lo que hemos visto hoy sí es que no hay presencia de menores de edad es lo que estamos y lo que tenemos que resaltar la fila es cada vez más más larga aquí en la avenida de la cultura como habíamos señalado una de las la única avenida la más larga de la ciudad de Cusco y este es el punto por donde los manifestantes transitan en estos precisos instantes esta es la situación que se ve aquí en la ciudad de Cusco muy bien tenemos que señalar que las autoridades han conversado y de repente gracias a esto que no se han registrado actos violentos en los últimos días una conversación previa en la que se señala cuáles son los lugares por donde uno va a transitar a qué sectores va a ingresar si van a ingresar a la plaza mayor porque sí se ha registrado un hecho violento hace unos días pero a partir de ello se ha aprendido y las autoridades han conversado para evitar que se susciten más hechos como el que ya había ya se había registrado aquí en la ciudad de Cusco este es el panorama amigos muchas gracias por seguirnos nosotros vamos a seguir informando porque este es uno de los grupos hay dos convocatorias de acuerdo a la Defensoría del Pueblo una para las 2 de la tarde que es este grupo que ya salió y la otra convocatoria para las 5 de la tarde que también al parecer va a salir desde la plaza Lima Pampa Grande en el centro histórico de la ciudad del Cusco el panorama que se vive aquí con manifestaciones con protestas la gente ha salido a las calles y aseguran que no dejarán de hacerlo hasta lograr que Manuel Merino se retire del cargo del presidente de la república en el país es la información desde Cusco amigos muchas gracias por seguirnos nosotros volvemos más adelante a la gran marcha que se va a realizar la segunda marcha que vamos a realizar el día de hoy a nivel nacional lo que ha ocurrido acá es una representación teatral de lo que consideran que es la toma de un poder corrupto es una representación que ha sido vista por cientos de jóvenes que están aquí en la plaza San Martín para participar de la segunda marcha nacional a las 5 y 30 de la tarde nos han dicho que va a iniciar justamente esta esta marcha lo que están esperando es la llegada de más personas no un grupo más grande de personas quienes se unan a esta marcha como gremios estudiantiles escuchamos decir y que pues se unan a esta protesta que ha empezado desde las 4 de la tarde es una convocatoria vía redes sociales ya falta poco para que comiencen pues a marchar a diferentes avenidas principales del centro de Lima han llegado jóvenes adultos entre otros hasta adultos mayores no para protestar contra el gobierno de Manuel Merino de Lama vamos a dar una vuelta para que puedan observar están pues ya preparándose preparando los carteles las banderolas entre todos los objetos que van a utilizar para esta marcha vamos a continuar vamos a continuar por aquí para que puedan observar y hay un grupo considerable que lo que está haciendo es dar vueltas a la Plaza San Martín por mientras esperan pues a los que van a llegar de diferentes de diferentes puntos vamos a acercarnos un poco para que podamos observar mejor aquí además está la Cruz Roja que va a ayudar aquello que hay personas que lo necesiten o sean víctimas de algún hecho de violencia también van a estar pendientes vamos a dar la vuelta ya están colgando ya algunas banderolas que funcionan de manera simultánea y a través de ese funcionamiento simultáneo se hace un dominio de toda la población lo que la conoce en autónoma bautista ah 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 Vamos a acercarnos hacia donde hay la mayor cantidad de personas para que observen cuántos son. La mayoría portando carteles que han estado preparando desde temprano. Incluso algunos pues como hemos visto también lo están preparando ya desde ahora. Estaban realizando banderazos también. Han traído una bandera enorme la cual ondean de rato en rato. Aplausos son jóvenes, adultos, adultos mayores que nos están protestando contra el gobierno de Manuel Merino ha llegado otro grupo de manifestantes que está siendo recibido por este que ha estado esperando desde las 4 de la tarde aquí en la Plaza San Martín se están reuniendo para ser un grupo mucho más grande y poder marchar de este modo a las avenidas más importantes la idea es que sea una manifestación pacífica como hasta ahora con actividades teatrales representaciones artísticas entre otras indicaban que lo que estaban esperando eran gremios estudiantiles personas que, estudiantes de diferentes universidades nacionales que iban a también unirse a esta manifestación como vemos están pasando por este grupo y están siendo recibidos con palmas bondeando la bandera nacional una bandera gigante el señal de protesto y están siendo recibidos con palmas una bandera ciudad aős y están siendo recibidos en la bandera en la bandera con la bandera Bien, de esa manera van a ingresar Seguramente para Para poder integrarse También están los bomberos por aquí Están tratando de ingresar Poco a poco El acceso peatonal Que estaba abierto Hace tan solo un instante Pues ha sido completamente cerrado Debido a la manifestación Es decir que los accesos a la Plaza San Martín Ya están cerrados No se va a poder llevar Así que tome sus precauciones A partir de las cinco y media De repente un poquito más Van a comenzar a Allá desplazarse Y de esta manera Van a protestar La mayoría de ellos Lleva su mascarilla Su protector facial Entre otros Como decíamos Hay varias universidades Jóvenes estudiantes Se han juntado desde otro lado Se han juntado desde otro lado Estudiantes Estudiantes ¿No? Médicos Bien Realmente obviamente no quiero hablar Es uno de los jóvenes aquí Bueno ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos han venido? ¿De dónde han venido? ¿De dónde han venido? Desde Miloflores ¿De dónde han venido? Especialmente ¿Qué mensaje quieren dar? Los merinos que se vayan De la presidencia Que se retire Porque Andalga no van a rodar Es lo que Está manifestando Hay una Autónoma Un milagro Que está pasando Con Un estatista O uno que se viste Al interior ¿Qué ha visto? A estas personas En los alrededores ¿No? Miembros de la Cruz Roja Que también están participando Porque Ellos son los que Al menos van a apoyar Con respecto A si ocurre algún hecho De violencia ¿No? Ellos van a acudir Inmediatamente Para apoyar A quien lo necesite Ya se están Coordinando Algunos de ellos Están realizando Un banderazo Amén Música Poco a poco se van juntando para dar inicio a esta marcha nacional que pretenden que sea casi igual o de repente incluso más concurrida que la primera. Con mayor información volveremos en breve, directo en directo. RPP Noticias. Muchas gracias, directo. Nos encontramos en la plaza de los Paseos Navales, frente al Palacio de Cucía. Aquí ha llegado un grupo de jóvenes adultos que van a presentar la gran marcha nacional y están realizando esta actividad. Lo que están haciendo es buscar un poco de inteligencia para poder llamar la atención de esta manera que el país, además de lo que quieran, pues decir al tanto, es una fiesta a este gobierno que para ellos no lo representa. Un grupo de jóvenes. La pregunta es que se van a presentar la gran marcha nacional y la gran marcha nacional. El grupo de jóvenes se ha llegado a través de los instrumentos para poder participar en diferentes colectivos. En breve lo que van a hacer es ir con dirección a la Plaza Martín para poder unirse con el gran número de jóvenes que ya se encuentran en este lugar. Estamos en frente de Calabres y Cristianos. Se han traído carteles, se han pintado el rostro, se han traído instrumentos, banderas, banderolas, se han unido y organizado para poder estar acá y participar de esta marcha. La Plaza Martín es una actividad completamente pacífica. Bueno, resalta que en realidad lo que menos queremos es que hayan hechos de violencia y por lo cual felizmente aquí todo es pacífico. La monaquina está en casa roja, con sus instrumentos de primeros auxilios. Si alguna persona lo requiere, están preciosos de ayudar. Han traído muchos instrumentos, agua, medicina, entre otras cosas, para prestar los primeros auxilios que se requieran de la extensión. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días directo en directo. Nos encontramos en la Plaza San Martín porque hoy se ha llamado justamente y se ha convocado para una segunda marcha nacional en contra de la vacancia y en contra de el nuevo régimen de Merino. Manuel Merino de Lama, son pues cientos de manifestantes que han llegado justamente a la plaza San Martín, hay otros puntos además en los cuales han llamado justamente a la congregación, pero en este particular han colgado un cordel, están colgando banderas peruanas recién lavadas, obviamente en señal de protesta. Son pues no solamente jóvenes, sino gente también adulta, que ha llegado hasta aquí obviamente para poder protestar ante lo que ellos creen que es un gobierno, un golpe, autogolpe. Esto es lo que ha ocurrido justamente aquí en la plaza San Martín, vamos a conversar con una de las manifestantes para que nos dé detalles. Señora, buenas tardes, bienvenida a RPP Noticias, ¿qué tal joven? Bien, para que nos digas un poco acerca de qué es lo que quieres dar a entender con este lavado de banderas. Esta es una intervención para que la gente pueda sentirse capaz de querer lavar la bandera, de poder quitar la mancha que ha traído este golpe de Estado. Esta irrupción ante la democracia de nuestro país. Los que fuimos jóvenes en la época de Fujimori sabemos lo que es una dictadura y esto es una dictadura. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a lavar la bandera, vamos a gritar, vamos a marchar, hasta que baje, salga Merino, salga todo ese gabinete corrupto. Una rata no reemplaza a otra rata. Esta es lo que están buscando justamente estos jóvenes, adultos, adultos mayores también que han llegado hasta aquí para poder participar de esta segunda marcha nacional. Como han escuchado, es el mensaje que quieren dar al gobierno, estas personas que se han congregado desde las 2 de la tarde aquí en Plaza San Martín. Y va a haber muchas más incluso porque se espera la llegada de varias personas, cientos de personas que como en la primera marcha nacional se mostraron justamente aquí para dar su voz en protesta. En lo que ha ocurrido, la mayoría pues tiene sus carteles, incluso en esta congregación que se está haciendo ahora, lo que están haciendo la mayoría es alistarse, preparar más carteles para que puedan salir justamente a mostrarnos por las calles que pasen. Miren, por ejemplo, ahora lo que están haciendo es movilizarse y han venido con orquestas, con instrumentos, banderas. Hay algunos que se han caracterizado por lo que representa para ellos un gobierno corrupto. Lo que van a hacer ahora es, me parece, dar vuelta a la Plaza San Martín como para dar un poco de movimiento a esta manifestación hasta que llegue el mayor grupo de personas, de manifestantes. Se han llegado incluso con sus ollas, con sus tapas, ¿no?, de ollas para hacerlo sonar, entre otros instrumentos. Son jóvenes en su mayoría, pero también hay adultos, adultos mayores, hemos visto, que han llegado pues de diferentes partes de Lima para participar de esta manifestación. Por ahora podemos calcular que son aproximadamente unos 400, ¿no?, 400 personas aproximadamente, pero va a haber muchas más o se prevé de que se junten y se conviertan en cientos, ¿no?, como vimos en la primera marcha. La congregación o el llamado, ¿no?, de estos jóvenes a participar de esta marcha. El punto principal es acá, en la Plaza San Martín, y luego de esto también hay varios distritos como Los Olivos, San Miguel, Lince, Miraflores, también ya ha comenzado a marchar, ¿no?, y a juntarse estos jóvenes. Es lo que enseñan pues los chicos aquí marchando, como les decíamos, lo primero que hacen es dar vueltas a la Plaza San Martín, como para dar un poco de movimiento a la marcha, hasta que continúan llegando los demás, ¿no?, los demás grupos. Seguramente, seguramente también de los diferentes distritos a los cuales se está congregando más gente y en diferentes horarios van a tener la intención también de llegar hasta acá, ¿no?, de repente puede hacer que se lleguen a juntar y hacer una gran multitud. Esto es lo que sucede aquí en la Plaza San Martín. Lo que sí pedimos, al menos desde RPP Noticias, es que esta marcha se muestre pacífica, ¿no?, como es la intención justamente de la mayoría de personas que han llegado hasta aquí. Y pedimos también que tanto pues los manifestantes como la Policía Nacional, ¿no?, guarden justamente los derechos de estas personas de manifestarse, de asar su voz en contra de lo que ellos creen. Esta marcha es pacífica, no hay ningún hecho de violencia que se haya podido registrar, muy por el contrario, están haciendo actividades como hemos enseñado, como lavado de banderas, hay muchos que han venido pintados o incluso se están elaborando, ¿no?, sus pancartas, aprovechando que se reúna más personas. Hasta el momento tampoco hay recorte de la circulación vehicular. Todavía hay acceso para los autos, ¿no?, los carros de pasar por aquí. ¡Gracias! 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 Recuerden que si ustedes son testigos de algún hecho de violencia, pueden comunicarlo o denunciarlo y alertarlo. Obviamente, aparte de los medios comunes y usuales, que es la Policía Nacional, también usen los elementos de las redes sociales y también el rotafono de RPP Noticias. Pueden acceder al rotafono para obviamente dar a conocer estos hechos que ustedes puedan ser testigos de, de repente, abusos policiales o alguna violencia de los manifestantes, entre otras cosas, detenciones injustificadas. Pueden darlo a conocer también, además, a través del rotafono de RPP Noticias. Hay buses de la Policía Nacional que están llegando poco a poco acá, a los alrededores de la Plaza San Martín. Nos imaginamos para que el despliegue policial también pueda darte mientras se están congregando aquí los manifestantes, ¿no? Seguramente van a rodear lo que es la Plaza San Martín para evitar accesos que den hacia las principales instituciones, ¿no? Como Palacio de Gobierno o el Congreso. Nosotros vamos a seguir con la cobertura extraordinaria de esta segunda marcha nacional que se viene realizando aquí en la Plaza San Martín. Directo en directo, RPP Noticias. 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 Desde el distrito de La Molina, estamos en la avenida Raúl Ferrero, cuadra 1, cruce con la avenida Manuel Prado Ugarteche, en la cuadra 4, en donde se hizo la convocatoria aquí en ese distrito para lo que es el sexto día de protestas y marcha pacífica luego de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. En este lugar se empezaron a reunir las personas desde las 3 de la tarde aproximadamente. Era un pequeño grupo que empezó con 10 personas aproximadamente. Sin embargo, siendo las 4 con 40 de la tarde, casi las 5 ya, el grupo se ha multiplicado. Son cientos de personas los que en estos momentos marchan aquí en la avenida Raúl Ferrero contra el mandato del actual presidente de la República, Manuel Merino de Lama. Los vecinos del distrito de aquí de La Molina entonces levantan su voz de protesta y luego de haberse reunido en este cruce, ellos han empezado ya con su recorrido por las principales calles de La Molina. El día de ayer también se reunieron frente o intentaron al menos llegar a los exteriores de la casa del presidente del consejo de ministros. Sin embargo, el contingente policial del día de ayer evitó que ellos puedan llegar a la casa del presidente del consejo de ministros. El día de hoy ellos han optado por continuar con su protesta y esta protesta no solo es aquí en La Molina, es a nivel nacional, en diferentes partes del país, se están reuniendo nuevamente en esta marcha pacífica nacional. Los taxis, los carros que pasan por este lugar acompañan a los protestantes mediante sus sonidos de claxon, y se están alentando por supuesto a esta marcha pacífica que vienen realizando los vecinos de La Molina. Cientos de personas, algunos vehículos incluso al pasar por este lugar ponen canciones como el himno nacional, Contigo Perú, y canciones muy emotivas que llenan de emoción, de alegría a todas las personas que en estos momentos levantan su voz de protesta nuevamente. Un grupo de personas, una familia como ustedes podrán ver en imágenes, en el tercer piso de su vivienda, en el techo, vestidos con la camiseta de Perú y un parlante a viva voz y una flameante bandera alientan a los marchantes que en estos momentos recorren la avenida Raúl Ferrero en La Molina. Este grupo de cuatro integrantes de una familia con este parlante alientan a los manifestantes que en estos momentos recorren la avenida Raúl Ferrero. Como ustedes podrán ver en imágenes también, los taxis, los vehículos particulares apoyan a los manifestantes el día de hoy en esta gran marcha nacional que se realiza en todo el Perú, en la Plaza San Martín, en Surco, en Comas y en diferentes puntos del país. Se sabe que también están realizando estas marchas, lo que empezó con un pequeño grupo de 10 personas alrededor que a las dos de la tarde se ha multiplicado, cientos de personas son los que en estos momentos se dirigen a las principales calles de La Molina, levantando su voz de protesta. Hay un contingente policial también que acompaña a los manifestantes para verificar que esta marcha se lleve de manera pacífica. Hay que mencionar también que hay presencia de la Municipalidad de Lima, de personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima, un representante también que se encarga de supervisar que todo se lleve en correcto orden. Ahí podemos ver al personal de serenazgo de la Municipalidad de La Molina que acompaña a los manifestantes en este sexto día de marcha, luego que en el Congreso se decidiera por 105 votos a favor de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. Hay que mencionar también que a este lugar han llegado no solamente jóvenes, sino también adultos mayores que levantan su voz de protesta, adultos mayores, niños acompañados de sus padres con banderolas, camisetas, pancartas y demás alusivos a la protesta del día de hoy. Cientos de personas han llegado entonces hasta este lugar aquí en la avenida Raúl Ferrero en La Molina, en donde según han mencionado los protestantes van a hacer un recorrido por las principales calles de La Molina. En estos momentos se dirigen hacia la avenida El Corregidor, en donde van a continuar con sus arengas y con la medida de protesta que han decidido tomar desde el día lunes en que se decidió la vacancia presidencial. Cientos de personas, me atrevería a decir miles aquí en esta marcha de La Molina, en esta convocatoria que se hizo para el día de hoy en este distrito, en otros puntos de la capital, en la Plaza San Martín también, a esta hora de la tarde se encuentra un reportero de RFP informando que ya ha llegado gran cantidad de personas a este punto y en diferentes puntos para donde están convocadas las marchas, Surco, Comas, La Molina, San Miguel, Magdalena y de los Olivos y demás distritos que se unen a esta medida de protesta en contra del mandato de Manuel Merino de Lama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!